esta nueva caja está demostrando ser una de las mejores cajas del juego esta no es mi opinión esto es lo que nos dicen los datos que hoy vamos a analizar bien bienvenidos a un nuevo vídeo de yugioh duel links primero que nada un resumen rápido de lo que es la caja de lo que trae empezando por el monstruo insignia el dragón del abismo de ojos azules un poco de soporte para blue eyes en forma de habilidad y en forma de una carta básicamente pero también usan otra carta pero luego vamos a hablar de ella así está pero no habilidad le da una muy buena jugabilidad especialmente para sacar el ritual del caos el max caos dragón además de quitarle muchos breaks porque ya los blue eyes ya los puedes invocar sin tener que explicar así que la habilidad le hace el paro a este deck y por supuesto digo no es sorpresa de nadie este es uno de los decks que más está viendo dentro del juego actualmente todo el mundo ya sea lo está probando o simplemente por diversión porque les gusta blue eyes lo está jugando vale luego también tenemos un poco de soporte para héroes aunque nada más es básicamente esta carta si nada más es esta carta más la habilidad igual que blue eyes básicamente nada más es una sola carta más habilidad y listo pero igual la habilidad facilita muchísimo el sacar estas cosas además de permitirte invocar de manera normal sin sacrificio al neos y a jubel entonces te permite construir tu deck puramente con ellos por más que sean bricks dices no pues ya la misma habilidad menos quita así que da igual es como si fueran monstruos normales pero si este deck es un deck para hacer un poco de daño de efecto es un deck un poco asidoso pero bueno un deck sencillo de usar vámonos a los decks que no son tan sencillos como altergaze ese deck es más un deck de control estar quitando poniendo tus cartas para también quitar las cartas del oponente y darle todos los recursos que se desgaste y ya luego puedes hacer tus ataques un muy buen deck de control por cierto si quieren ver todos los decks como se mueven los duelos y cómo se construyen saben que en el canal tienen todos sus vídeos ya están absolutamente todos los decks vale luego tenemos las gemelas igual otro de que podríamos considerar de control tratar de desgastar al oponente y ya luego empezar a atacar lo único malo de esto es que sus dos cartas más importantes son urs entonces se hace un poco caro es de lo bueno es que es únicamente de esta caja no es como los otros dos decks que por más que nada más sea una sola carta que quieres pues tienes que irte a diferentes cajas por el resto del soporte y ya con eso se hacen pues más caros pero ahí dependerá de cada quien va dependerá de qué tanto quieran gastar en la caja así igual hay otros decks como mike y no creo que otras cosas pero claro que estos son los más importantes de los cuales hay que hablar pero también hay otras cartas que son estables para los que no sepan estables quiere decir cartas que pueden ir en cualquier deck no importa y la principal es esta ocultador de efectos el bailer puede negar efectos de monstruos del oponente solamente en el turno rival por supuesto pero en tu turno lo puedes usar como cantante se puede hacer un síncron pero si la principal es detener jugadas del oponente y éste ya está viendo muchísimo en varios decks digo no era de sorprenderse va pero también reimprimieron el control de la mente no es una carta que se ha jugado tanto pero si hubo algunos decks que lo han jugado desde que salió en selection box creo que su principal limitante es que está limitada a tres precisamente entonces hay mejores cartas limitadas a tres y por lo tanto pues es muy raro el de que prefiera jugar esta carta y por último otra carta nueva aunque no siendo que merecía ser ur es un estilo corte de karma descartas una carta para poder desterrar otra carta lo general es que puede ser cualquier carta que esté boca arriba no importa si es monstruo o cartas de magia trampa es un poco más útil que el corte de karma además que en el cementerio se podría revivir si es que se activa una carta de trama así podríamos decir que hay tres estables dentro de esta caja y también muy buenos decks pero vamos a analizar la clasificación de popularidad y aquí es donde vemos qué es lo que más se está usando por supuesto en primer lugar pues vemos a bls ya sabemos que es el mejor deck pero luego luego vemos neos el nalgón y también al blue ice básicamente esos dos de están combinados quiere decir que más o menos se juegan con la misma intensidad la misma cantidad de de expuesto obviamente aquí vemos la nueva carta hasta acá pero sí sí es algo que la gente quiere jugar hace muy buena combinación con la habilidad ya luego empezamos a ver cosas como las life luego los tenis luego también están los orkus y luego también vemos a las altergates y creo que ya así vemos entonces cuatro de los nuevos decks altergates life blue ice y neo los cuatro de ex que ya hemos hablado y si nos pasamos a cartas de magia y trampa también vamos a ver lo mismo más o menos en el mismo orden esto es bls esto es blue ice esto es para neos y así sucesivamente vemos también cómo se repiten el mismo orden de cartas igual si vamos a las trampas más o menos veremos lo mismo pero bueno aquí lo que quería mencionar era pues que está la paliozoico que sí es una buena staple y pues si estás abriendo la caja pues solamente dices ah pues si no tengo tantas staples pues uso esto a proyecto bailar se me olvidó bailar es el primer lugar también así de que se está usando la caja se está usando muchísimo la caja mucho mucho y bueno también también las habilidades primero está la leyenda de los héroes que se puede usar con cualquier de que usen links en his life twin son las principales que usan esto entonces vamos a ver más esta y por aquí porque como son de ex diferentes pues no se ven las cartas pero ya luego empiezas a ver cosas que sí son sí o sí de un solo de cosas y esto es en el juego en general vamos a ver ahora cómo se comportan los decks dentro del competitivo primero vamos a ver los decks que por lo menos usan una carta de la nueva caja para saber qué es lo que más se usa precisamente qué es lo que más se busca y bueno en primer lugar tenemos a las life twins con 24 decks seguido por altergates 19 luego jubel neos con 15 y luego tenemos bls black luster soldier con 12 aquí dices pues que es lo que están usando bls si no tiene nuevo soporte pues bueno como dijimos también estamos contando las staples y este si ves cada uno de estos 12 decks bls cada uno tendrá por lo menos un bailar el ocultador de efectos entonces sigue en cuarto lugar podemos decir que está bailar aunque en otros decks también seguramente podemos verlos digo es una buena staple que viene en tu misma caja que tu de que entonces pues sí deberían usarlo pero tenemos blue ice y ya a partir de es force y ten y pues ya no podemos considerarlos tanto porque ya son muy poquitos decks así igual ten y debería de ser efecto bailar ahora sí comparemos eso con todos los exces que están usando actualmente no nada más de excusan de la nueva caja algo y así vemos muchos más black luster soldier eso es completamente normal ya vemos 44 decks de los cuales 12 metieron el efecto bailar luego la life queens luego tenemos a los tenji con 20 decks de walter gates yuvel rocket blue ice y trickstar ya dejamos afuera varios decks que pues ni al caso a pero esto del meta actual es incluyendo también decks que llegan a rey de duelos que tienen una buena racha de victorias pues no es tanto el ámbito competitivo per se pero para eso tenemos la última sección este es el meta de torneos es que decir lo más competitivo de lo más competitivo aquí ya nos podemos dar una mejor idea de qué es lo que va a ser meta en estas siguientes semanas y que es lo que seguramente vamos a estar viendo también en las copas casés también de aquí podríamos predecir cuáles van a ser los decks que van a tocar dentro de la siguiente van pero tenemos black luster soldier en primer lugar de todas maneras con 27 decks superando el segundo lugar que es tenjis por 16 decks más del doble de lo que tiene el segundo lugar así bls es 100% seguro el primer lugar pero bueno luego tenemos a tenji con 11 luego altergaze con 9 y life twins con 7 quiere decir aquí altergaze superó a life twins que antes veíamos que life twins tenía más decks entonces en teoría con estos datos altergaze es mejor de competitivo que life bit ojo puede ser que esto luego cambie porque antes estaban al revés también pero puedo pronto con esta información eso es lo que podemos decir ya luego vemos a rockets trick stars blue ice y es force es por de nuevo como tiene muy pocos de ex y como hay varios de ex que de hecho después de estos incluyen también 3 3 3 3 3 pues ya nos podríamos considerarlos porque ya serán demasiados de ex hecho incluso blue ice podríamos decir que no va a estar dentro de la tir list pero yo siento que si se va a ver mucho como para por lo menos considerarlo un tir 3 digo tal vez no tanto en torneos pero si dentro del juego en sí y bueno el único de que no vemos es el de yuvel neos en esta parte de torneos es simplemente es más hype y puede ser que todos los demás también sean un poco más de high por el hecho de que son nuevos y listo pero bueno por eso dejé pasar un poco más de tiempo más de una semana ahora dejo pasar 10 días para que ese hype reduzca un poco de hecho blue ice redujo un poco gracias a eso pero conclusiones si se fijan siempre vemos por lo menos tres text dentro de todos los datos en el último es donde vemos menos de ex que son altergates life twins y blue ice pero si son tres por lo menos que estamos viendo y eso sin contar las estepos por ejemplo efecto y entonces podemos decir que esta caja si es muy buena y es competitiva y es recomendable comprarla y lo mejor de todo es como ya está lo de rush duel y es un mes rush un mes speed duels estoy seguro que muchas personas tienen suficientes gemas como para comprar esta caja sin preocuparse tanto pero bueno ese fue mi análisis de los datos díganme ustedes cómo interpretarían todos estos datos recuerden que seguramente en estas semanas también van a ir moviéndose un poco pero no esperaría que cambiaran tanto al menos que ya anuncien la siguiente pan por si lo siguiente semana predicción de van así que no olviden suscribirse y activar botón de la campana pero bueno eso era todo por este videíto muchísimas gracias por haberlo visto también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo con un gran saludo a ellos y a todos ustedes también que llegaron hasta este punto hasta la próxima bye